Yo les pedo de Parma. Sí. Bueno, cuéntame Parma. Cuéntate. Cuéntame Parma. Sí. Cuéntame un poquito. ¿Qué pasó con el otro batimóvil? Te voy a contar lo que pasó con el otro batimóvil. Yo estaba cenando la semana pasada tranquilamente una comida que me había preparado algo, nuestro bucado. Sí. Yo me he hecho un pucherongo con bastante camote, bastante reposo. O el gló. Sí. Le agregamos algunos por otro. Porque a mí me gusta. Después me tomé la sopa, unos pedacitos de gallina de pato, me echamos de esto. ¿Gallina de pato? Sí, sí, para tener los dos hechos. Entonces, me gusta mucho la sopa. Sí, pa. Así que después de ganar el comido del puchero, me tomé tres platos de sopa con unos garbanzos que le echaron ese que estaba. Sí, parma. Y en ese momento recibo el llamado del comisionado Benítez. Se estaba produciendo un delito en la ciudad. Sí, parma. Sí, parma. Sí, parma. Voy a la baticueva. Mira, parma, tú con este cuchero ya me estoy hinchando. Me subo al viejo baticueva. Sí. Abro la baticueva y salgo a los ciento kilómetros. ¿Tienes tierra, parma? Sí, venían pasando autos, camiones punitivos, trato de... Por allá agarran un poco los caminos tierra. Y yo no sé si fue la sacudida o qué fue lo que pasó, joven maravilla, que me tuve que bajar. Cuéntame, parma, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Clavé los frenos. Sí, parma. Y me bajé del batimóvil. Sí. Ahora más que pude. Bajaste. Sí. Ahí sí que la salté la puerta, ¿sabes cómo la salté? ¡Garguidísimo! No me había dado cuenta que el batimóvil había quedado sobre las vías del ferrocarril. ¡Ay, qué tragedia, parma! ¿Qué tragedia? Vino el tren, agarró el batimóvil, lo hizo, ¡pena! Ay, ¿y tú cómo te salgas? ¿Cómo te salvaste, parma? Yo me salvé cagando, ¡pena! ¿Y sabes por qué estoy cariño? ¿Qué le pasa? ¿Por qué? Por el nombre que me ocurrió. Pirola. ¿Y qué quiere además el nombre? Ahora te voy a explicar. Explíjeme. Cuando estamos en la juguetería negro a la noche, ¿eh? Sí. Que estás lima, esqueleto, ¿no? La Mujer Maravilla, vos peyes, jueves todas las cartas negras. ¿A qué juegas? Al juego de maricones. ¿Cómo? Al juego de maricones, negro. El juego de maricones es el truco negro. No, no, no me puede decir que el truco es un juego de maricones, que es un juego autóctono, que sea un juego desde el siglo aquí en este país. No me puede decir que es un juego de maricones. ¿A qué? ¿Qué motivo tiene para usted confirmar o afirmar que el truco es un juego de maricones? Escuchá lo que pasó la otra noche, negro. ¿Qué pasó? Estaba jugando de seis. Sí. Uno le decía al otro, poné la tuya de la mía, chiquita. Sí. El otro le decía, le quedaba un besito. Bueno, bueno. El otro le decía... El otro le decía... No, pero esas son las sellas que yo... El otro le cerraba la hoja, negro. Bueno, pero esas son las sellas que se utilizan para... Ah, sí. Uno puso siete y yo rompé en el siete. Bueno. Está bien, pero son vocabularios que se usan en ese juego. Pero no me gustan. ¿Por qué se ponen nerviosos y, aparte, qué tiene que ver ese juego con su nombre? Te explico. Cuando juegan a las cartas en la juguetería, negro. Sí. Juegan para el que pierde entregar a Viola. Ah. Y yo estoy, Viola, vení pa' acá, Viola anda pa' allá, Viola, vení pa' acá, ¡Qué hora y te salga ahí! ¡Qué hora está bien, está bien! ¡Ay no, me da! ¡Ah! ¡Ah! ¿cómo te vas? ¡Ah! ¿Qué haces?! ¿Cómo estás, hermoso? Bueno. Ya. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Tanto tiempo tan ansiosa que estaba en la vida. Eh, no hablemos más. ¿Te querés sentar? Ay, bueno, sí, te agradezco. Mira, se te da una manita porque tienes zapatito en tus amigos. Sí. ¿Usás las piranas? No, no, dejálas así. Si no, yo te asudo. No, dejálas así. No, dejálas así. Dejálas así. ¿Puedo pasar por adelante tuyo? Sí, pasá, por favor. No, 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 no. ¿Me va queriendo yo? No quería creer que esto era así. ¿Con qué le llevo ahora? Me va queriendo yo esto. Voy a tener que recorrer una próstese. Eh, eh. Hola, ¿así quieres? Bien, eh, lazo. ¿Lapu? Sí, esa es ella, pero estás hermosa, ¿la verdad? Reluciente Se te nota así como rechón de relleno Bueno, ¿Lapu? Sí ¿Ese es tu nombre o...? Sí, sí, ese es mi nombre, de pila, Lapu ¿Lapu? Sí ¿Y el apellido? Tona ¿Lapu, Tona? Bueno Este nombre es raro, ¿no? Tu nombre es Elpi, ¿no? Mi nombre es Elpi, yo soy de... ¿Ah, es un sobrenombre? No, no, es mi nombre, soy de... Tengo la descendencia Ú... Úngara Ah, no, qué bien Úngara, Elpi, sí ¿Y el apellido? Caso